Ajá, seguimos entonces con las propuestas hechas por la Comisión Presidencial del MERCOSUR. A pocas horas de Venezuela ingresar como, perdón, asumir la presidencia de MERCOSUR a nombre de todo nuestro pueblo, pero sobre todo a nombre de quien hizo ese logro inmenso, nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Ajá, propuesta, esto ya está decidido, se propone inyectar 500 millones de dólares adicionales para el Fondo Bicentenario ALBA MERCOSUR, los cuales serán destinados a financiar el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias y el desarrollo económico de empresas del país. Sí, aprobado, ¿no? Aprobado. Segundo, se propone aprobar, miren esto que está aquí, oído, hay que explicarlo bien. ¿Quién va a explicar esto después? Ricardo Fon, Merente, el novato del año, Ernesto Villegas también, que explica bien bonitas las cosas, ¿ah? ¿Quién más? Ricardo Menéndez también. Hay que explicar esto. Hay que salir en ofensiva para explicarlo. También Andrés Gizarra podría explicarlo. Gracias. Gracias.